Redescubre todos los espacios más inesperados de tu casa acompañado de la televisión que más te gusta. ¿Qué tal esa hamaca que colgaste en el jardín? Llévate contigo tu tableta y disfruta de una serie de maratón como Stranger Things o Alias Grace. O tal vez prefieras salir a la terraza o subir a la azotea a tomar el sol mientras te acompañan las noticias o la música de tus artistas consentidos. Gracias a Total Play es facilísimo hacerlo utilizando nuestra increíble app donde sea. Convierte tu tablet o smartphone en una segunda pantalla y disfruta de esta increíble aplicación en todas partes. Descárgala ahora en tu tienda de apps favorita y vínculala con tu cuenta. Donde sea se encuentra disponible para sistemas iOS y Android. Así le sacas provecho a los mejores programas, eventos deportivos o tus rentas on demand desde todos tus dispositivos. Reproduce una serie relajándote en el jardín. Después termínala en la sala de tu casa. Renta los últimos estrenos on demand y convierte tu app en control remoto interactivo o en una extensión de tu línea telefónica utilizando los minutos de tu plan Total Play. Qué increíble, ¿no te parece? Ya lo sabes, vive la experiencia Total Play.